Nos encontramos en este momento ya con el jefe de la policía, el jefe Barbosa, con quien también nos va a estar comentando respecto a esta presentación del plan de seguridad rural y ecológica que acaban de llevar adelante en el día de hoy. Nos puedes comentar, mencionaba el caso de Bonplan y la connivencia que no va a estar permitido y les parece algo como inclusive nombraba el Ministro de Simón y diciendo que estos son criminales que utilizan a la fuerza. ¿Usted qué opinión le merece esto, jefe? Sí, cómo le va, buen día. Sí, efectivamente, bueno, aquí como lo habrán advertido, estuvimos lanzando el plan de seguridad integral rural y ecológica que apunta por ahí a ir a tratar de neutralizar el accionar de los delincuentes que cometen el delito de avigiato u otros relacionados al campo. Como bien lo decía, bueno, en este caso específico, el caso de Bonplan, donde hemos procedido a la detención de dos colegas, de dos camaradas o ex camaradas por ahora, quienes, como bien lo decía el Ministro, cuando cometen un delito ya dejan de ser funcionarios, ya pasan a ser delincuentes, porque acá no hay, seremos inflexibles en este sentido. El personal de la Dirección de Asuntos Internos está presente en este momento en la localidad de Bonplan, recogiendo la mayor cantidad de elementos probatorios relacionados al caso. Eso nos va a permitir a nosotros, tras un rápido análisis, un adecuado, por supuesto, respetando siempre las garantías constitucionales, pero adoptar las medidas administrativas que el caso requiere, que es la destitución del cargo en grado de cesantía. Bueno, vamos a propiciar esa medida, por supuesto, en base objetivamente a los elementos que hemos hallado en el lugar del hecho. Bueno, ¿esto le va a permitir también un poco recuperar o tal vez ganar un poco más de confianza en los productores y en los ciudadanos mismos que enteran estas localidades productoras? Porque tal vez en estos casos se pierde la confianza hacia la fuerza, ¿no? Seguramente que sí, pero que tengan en claro que es la misma policía la que lo ha procedido a la detención de su oficial y un empleado municipal. Pero tengan en claro que la policía no está contaminada bajo ningún punto de vista. Son excepciones, como hay en toda institución. Hay buenos policías y malos policías. En este caso están los malos policías. Y bueno, somos nosotros los que tenemos que encargarnos de contrarrestar este tipo va a accionar y encauzarlos hacia la parte administrativa y hacia la parte de judicial. Por último, ¿tiene fecha ya el inicio de la puesta en marcha de este plan? Sí, ya es inmediato. Es más, ya estamos manteniendo reuniones. Por ahí, como lo decíamos, ahí están el personal de seguridad rural. En el día de ayer estuvo reunido con el intendente de Alvear y en la zona de Alvear y en la Cruz. También con la parte bromatológica, también con los productores, con los que padecen esta problemática. En el día de hoy están partiendo hacia la... En este momento están viajando hacia la localidad de Montecaseros. También para la investigación adecuada para complementarse con el personal local en la investigación de un delito de abejeato que ocurrió en esa zona. Y, por supuesto, que mañana vamos a estar inaugurando el PRIAR de Cacatí en la localidad aquí distante, acá a 125 kilómetros. En lo cual también con eso nos va a permitir un abordaje mucho más cercano a la problemática en sí, la que aqueja a ese sector, que es la problemática del robo del búfalo. Bien, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias. 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 Gracias.